¡Gracias a nosotros la Policía de Motos! ¡Dios días! ¡Dios días! ¡Viene la Policía! ¡De noche! ¡De noche! ¡Se pasea en el coche! ¡Ya vienes el televisor! ¡Bajad a la gente! ¡Bajad! ¡Ya se sientan, coño! ¡Se sienten, coño! ¡Dios al suelo, coño! ¡Que no! ¡Que me duelen la rodilla! ¡Que no! ¡Que me duelen la rodilla! ¡Y la Policía que se siente! ¡Que se vaya mejor! La reforma de la negociación colectiva El próximo día 10 de junio el Gobierno presentará el proyecto de ley de reforma de la negociación colectiva en el Consejo de Ministros Tras la ruptura de las negociaciones entre la patronal y los sindicatos mayoritarios Esta ley nos afectará a todos A nuestros salarios y su actualización periódica Nuestros horarios y jornadas laborales Nuestras vacaciones La capacitación profesional Las categorías profesionales O las condiciones de despido aplicadas a la plantilla para todos los trabajadores Además Debe regular Las relaciones Entre los sindicatos Y la empresa ¡Hijo de puta! Y el proceso que se seguirá Para renovar el convenio Cuando sea preciso Este acuerdo Este acuerdo entre sindicatos y patronal Pretendía ser una de las medidas de mejora De la competitividad Que se pudiese presentar Ante el Consejo Europeo Del 24 y 25 de marzo En Bruselas En que se aprobó el Pacto del Euro No obstante Las negociaciones Se alargaran hasta el pasado día 2 de junio Después de que la competencia empresarial Por fin A raíz de los resultados De las elecciones De las elecciones No se ve O bien Incluso ese sobrepuesa Fue con un documento de propuestas más nobles Ahora mismo El gobierno Asegura tener ya redactado Su proyecto de reforma de los convenios Basándose en gran parte En los No, que no, que no... Que no, que no... Que no, que no Basándose en gran parte En los puntos negociados por C.O.E. y sindicatos mayoritarios, considerados por gobierno patronal y sindicatos mayoritarios como encaminados a mejorar la productividad y competitividad de las empresas. Estas medidas nos afectan a todas las personas de este país y en algunos casos recortan de manera drástica nuestros derechos y nuestras condiciones de vida. Ahora, seamos trabajadores, desempleados, estudiantes, inmigrantes o jubiladas, algunos de los puntos tratados en dicha negociación y que presumiblemente serán incluidos por el gobierno en el proyecto de ley son los siguientes. Flexibilidad interna. Esto implicaría, según la voluntad de la patronal, un marco más flexible que permitiera, bajo condiciones definidas por ellos, como objetiva, aunque sin concretar dicha objetividad y sin tener... Y sin tener en cuenta a los sindicatos la modificación de las condiciones establecidas en convenio, aunque sea de forma temporal. Por ejemplo, mediante la bajada de sueldos, aumento del horario laboral, cambio de los sistemas de remuneración o rendimiento, o de los sistemas de organización del trabajo, cuando se modifiquen la jornada y los salarios, descolgándose de los convenios vigentes o presentando expedientes de regulación del empleo, convenios colectivos sectoriales o convenios de empresa. Los empresarios quieren aumentar el poder de la dirección de una compañía en las decisiones internas para así adaptarse, según sus propias estrategias, a situaciones por ellos denominadas como críticas y objetivas. ¡Cierra! ¡Una vota o eso! ¡No hay consenso! ¡Qué gran señor! ¡A ver, por favor! ¡Se enchufa a ver, tío! ¡No, no, no! Y decidir sin condiciones sobre asuntos como los salarios, las jornadas o la movilidad funcional y o geográfica. Los sindicatos mantienen que cada sector debe decidir su propia estructura de negociación colectiva y fijar qué puntos deben marcarse desde los convenios sectoriales, cuáles desde los autonómicos y cuáles dentro de la empresa. Dentro de empresa, perdón. Ultraactividad de los convenios colectivos. La patronal pide poner fin a la actual ultraactividad de los convenios, es decir, a la prórroga automática de todo su contenido hasta que se logre un nuevo acuerdo. ¡Vamos! 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 A ver, los sindicatos proponen que los convenios puedan renegociarse en cualquier momento para actualizarse, para actualizar los inesperados que caroques. ¡Vamos! ¡Vamos! Fijación de los salarios a la productividad. Propuesta de estrellar de la canciller alemana... ¡A destajo! ¡Esclavitud! ¡Nos importa! ¡Un vestido! ¡Nos importa! ¡Un vestido! ¡Nos importa! ¡Un vestido! A ver, repito. Español. Aplicación de los salarios a la productividad. Propuesta estrella de la cancillera alemana Angela Merkel para aumentar, a ver, por favor, la competitividad de la eurozona. Produciría una rebaja de los salarios, el aumento de las diferencias salariales y pérdida del poder adquisitivo. De este modo, la marcha de la empresa o del sector o la situación del mercado determinarían el salario a cobrar por cualquier trabajador. ¡Explotadores! ¡Que no! 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 Me escuelgue. A petición de la COE y del CEIP, las empresas podrían descolgarse de las condiciones salariales de un convenio. Bien de acuerdo. ¿Y qué me ha convencido? ¡Una mierda! La empresa es que nos toman los cojones. Cuidado el lenguaje. A ver, bueno. Bien de acuerdo con la representación de trabajadores de la empresa. Bien por decisión empresarial.